Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital con este lindo paisaje grabado en nuestro parque médico situado a media cuadra de la iglesia de la Pradera en Dos Quebradas, Rizaralda con un grupo interdisciplinario de médicos que nos hemos dado a la tarea de hacer un proceso de diagnósticos preventivos y tratando de hacer un proceso educativo a través de este medio de comunicación con muchos especialistas. Queremos con este espacio que ustedes vean un apoyo médico, no pretendemos reemplazar una consulta médica nosotros con este espacio queremos llegar a todos sus hogares tratando de resolver todas sus inquietudes tratando de contarles a todos ustedes lo que vemos a diario en nuestras consultas y compartirles con ustedes de una manera muy didáctica cómo prevenir tantos procesos patológicos no olvidar lo importante de la consulta médica de las ayudas diagnósticas de los exámenes de laboratorio, rayos X y demás para uno poder tener la posibilidad de hacer un diagnóstico oportuno evitar la automedicación que tanto problema nos está dejando en nuestra práctica médica quiero decirles a aquellas personas que vienen en tratamientos que traten de no dejarse en cambiar sus fórmulas es muy triste ver que de pronto en muchos sitios aún donde tienen las fotos de uno les cambian sus productos les recomiendan de otros laboratorios muchas veces desconociendo los vendedores que detrás de cada producto hay un proceso de historia de investigación, de manejo por lo tanto en los sitios donde a ustedes les estén insinuando cambiarle los tratamientos que están tomando pues es mejor que ni siquiera vuelvan a esos sitios porque esto es deshonesto no es ético y es peligroso hoy estaremos dentro de toda esa experiencia médica compartiendo con todos ustedes un espacio con el doctor Alejandro Mejía médico cirujano especializado en ginecología y obstetricia y con él estaremos compartiendo muchas de las experiencias médicas que a diario vemos en ese paquete preventivo que venimos desarrollando desde hace días que es la citología acompañado de colposcopia ecografía transvaginal la cita con el ginecólogo y ahora también la evaluación ecográfica de los senos un paquete preventivo que afortunadamente muchos de ustedes muchos televidentes se han dado a la tarea de hacerlo de venir a hacerse en ese paquete y se les ha podido diagnosticar precozmente muchos problemas de salud como los que vamos a compartir después de este corte de comerciales y píldora de optimismo ya regresamos con todos ustedes hoy desde nuestro parque médico en la pradera en Dos Quebradas, Risaralda a estas alturas ya sabes que aquellas cosas en las que enfocas tu mente se desarrollan esto es clave para las mujeres a las mujeres las cosas no se les hacen más difíciles que a los demás es un problema de lo que ellas creen las mujeres deben moverse hacia un entendimiento más profundo de sus propios poderes creativos las mujeres crean los hombres dirigen las mujeres son las co-creadoras junto a la fuerza de Dios ellas pueden manifestar vida las mujeres traen a la vida lo que es sembrado a través del poder nutridor del amor si las mujeres quieren éxito prosperidad, saludo buenas relaciones en sus vidas ellas deben aprender cómo hacer que se manifiesten no es empujando forzando exigiendo cómo han de venir mejor te trasladas hacia tu lugar y espacios sagrados en tu interior usas el ojo de tu mente cuídate cuídate y aquietate a ti misma y a los demás y deja que el poder del amor fluya a través de ti nos encontramos en el consultorio del doctor Alejandro Mejía médico cirujano especializado en ginecología y obstetricia y queremos compartir con ustedes varios temas desde el punto de vista preventivo pero queremos hacer este programa desde el consultorio para que ustedes cada vez se familiaricen más conozcan más acerca de lo que es un paquete diagnóstico preventivo ginecológico y de corazón agradecerle a las personas que lo han entendido porque muchas personas vienen digamos aparentemente sana o con citologías buenas y cuando ya se les hace un examen más a fondo pues nos hemos dado cuenta de muchos problemas patológicos que que estaban cursando estas personas pero que se les ha podido realizar un procedimiento a tiempo no queremos por favor que por pudor muchas personas nos sigan llegando complicadas o no lleguen pero lleguen más rápido a un cementerio y esto nos sucede todos los días una de las de los motivos por los cuales yo insisto en este espacio es porque pese en mi casa a ver ocho médicos en la familia tuvimos la tristeza de ver partir a mi madre por muchos factores entre esos el pudor cuando se pudo haber hecho algo a tiempo y aquí estamos en un consultorio ginecológico es muy importante que ustedes asistan a esas consultas los hombres que nos ven para que apoyen a sus esposas que vayan a los exámenes de ginecología hay mucho cáncer de útero en las estadísticas que ya vamos a hablar es de los más altos en Colombia y en muchos países del mundo y lo que queremos con este espacio es que ustedes hagan una pequeña inversión y acudan oportunamente porque infortunadamente los métodos diagnósticos que se están utilizando en las EPS no son los más adecuados porque nos hemos quedado de tres o cuatro exámenes en uno en el más rápido en el más económico y es triste porque si ellos invirtieran un poco más e hicieran un examen completo diagnosticaríamos precozmente tantos problemas de cáncer que se están viendo y hoy queremos esto con este espacio doctor Alejandro Mejía muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Vital Doctor Rojas es todo un gusto nuevamente estar en su programa y hoy obviamente hablaremos de todos estos casos que nos ilustran la parte preventiva en la parte ginecológica y en la parte de la salud femenina Bueno antes de nosotros entrar con los casos clínicos vamos a mostrar un poco qué es un consultorio ginecológico porque es que muchas dicen no yo voy allá y entonces me meten en una camilla y que le especulo y demás sí digamos que eso es parte del procedimiento pero la la biofísica la imaginología diagnóstica ha avanzado mucho y la ginecología también entonces estamos haciendo estas cámaras con Mauricio y ustedes ven un equipo en el trasfondo y en este equipo que yo quiero que ustedes tengan muy claro qué es y el doctor Alejandro si se me ubica en esta posición porque este aparatico que ustedes ven acá es un avance grande en la ginecología y es lo que llaman videocolposcopia ustedes tienen muy claro en su cabeza que es una citología ¿cierto? pero vamos a mostrarles a ustedes en qué avanzó tanto la ginecología con este equipo con esta pantalla que ustedes ven a fondo y aquí ven mis manos y aquí ven casi que las arrugas los pelitos todo todo eso miren Mauricio hagáme una toma buena de ese televisor y miren las vellosidades la contextura de la piel miren la uña la perfección y eso pues que todavía hay una distancia del colposcopio con mi mano pero ellos tienen forma de aproximar más para poder ver muchas características celulares y poder hacer un diagnóstico con unos pigmentos de lo que está pasando en el cuello del útero doctor Alejandro hablemos un poco de este método diagnóstico si doctor realmente la videocolposcopia es un avance grandísimo en el diagnóstico ginecológico tanto desde la parte de la vulva la vagina y el cuello uterino que es tal vez el más más importante donde hacemos la prevención más fuerte lo importante de esta cámara es que no es invasiva es un procedimiento que se hace en el instante que se está haciendo la citología la paciente a la paciente se le coloca se le introduce el espéculo en su vagina utilizamos espéculos de varios tamaños hay espéculos muy pequeños para las señoras que ya están en menopausia y no toleran no toleran el paso de este espéculo se introduce en su vagina y lo importante es que la cámara va a ver a través del espéculo la cámara no va a ser invasiva no va a tocar en ningún momento el paciente y lo único que se hace es aplicar una sustancia en el cuello del útero y podemos ver con todo ese detalle que mostraba el doctor Rojas las cosas más pequeñas los cambios celulares y especialmente las placas que forma el virus del papiloma humano y ya con esto damos un paso inmenso porque no le adelantamos a la citología 3, 4 o 5 años antes de que el paciente avance a una lesión mayor y esté en mucho riesgo o llegue a presentar un cáncer de cuello uterino como muchas veces lo encontramos el espéculo es totalmente desechable hay algunos más pequeños que son metálicos y pasan por un proceso de esterilización para casos muy específicos que son casi virginales estos tipos de espéculos entonces han aparecido conceptos que son muy lamentables y lo escuchamos de las pacientes no fue que me dijeron que como yo ya tenía 70 años no necesitaba como yo tengo 65 años ya no necesito citología a las otras no es que como a mí ya me hicieron histerectomía histerectomía es que le quitaron la matriz porque viene de antes llamaba y por eso la histerectomía que es la cirugía del útero de la matriz entonces ya le dicen que no necesitan la citología son ciertos estos conceptos doctor Alejandro Mejía en los casos de la edad en los casos de las mujeres vírgenes en los casos de las personas que tienen esta cirugía si realmente lo que dice el doctor Rojas es muy cierto y hay una tendencia como a a disminuir estos procedimientos diagnósticos en las mujeres ya mayores y justo en ellas es las que estamos encontrando muchas alteraciones y por lo mismo porque se va bajando la guardia se dejan de hacer su citología y es en especial pues todo este 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 procedimiento diagnóstico o paquete ginecológico que nosotros hemos llamado es muy importante en las mujeres mayores de 50 años evaluar el endometrio los ovarios el útero todo eso se hace con una ecografía de detalle y no se puede faltar con la citología y en este momento la videocolposcopia y llamo la atención en especial para las mujeres jóvenes porque es en las jóvenes donde más detectamos las lesiones del virus de papiloma humano y donde más avanzadas la podemos encontrar se consideraría que la enfermedad ginecológica es de mujeres mayores y no es así las mujeres de 18 19 20 años ahorita vamos a mencionar un caso una niña de 19 años de una lesión muy avanzada entonces por entonces digamos que la edad no es el factor para dejar de asistir a la consulta ginecológica yo quiero que me tenga el micrófono un momentico en esta posición yo voy a mostrar una lesióncita pequeña que tengo en una uña y yo insisto en este método diagnóstico para que ustedes lo exijan así sea con abogados como toca en este país pero exijan la colposcopia con la citología porque queremos dejar muy claro y la diferencia entre las dos y estaba aquí mirándome yo una lesión miren lo que yo me estoy viendo ahí en el dedo un cuerito en la uña entonces aquí tiene la forma aproximada cuántas veces podrá estar aumentada esta imagen en la pantalla estos equipos manejan desde 5X hasta 30X ahí posiblemente está unas 15X o sea 15 veces aumentado el tamaño de la lesión entonces esto que ustedes ven por ejemplo no se ven una citología levantemos un poco acá Alejandro para que ellos podamos ver mostrar esto este programa es en directo lo queremos hacer didáctico entonces ustedes nos perdonan procesos de edición pero vuelvo acá miren esta lesión que tengo en la uña puede estar aumentada muchísimas veces pero en la citología esto no se ve y acá y acá ustedes con este con este aparato este video colposcopio yo estoy aproximando ahí bueno ahí quedó la imagen ahí quedó la imagen fija eso no es lo mío entonces no lo manejo ahí Alejandro esto es lo que hace entonces él detecta la lesión en el cuello del útero en la en la pero pero para él hacerlo hay unos unas sustancias especiales que se utilizan después usted primero hace la citología después aplica la sustancia que es la que le da el color a las lesiones del cuello del útero y ya uno las ve y esto que ustedes ven acá realmente es muy pequeño en la uña o en el dedo pero aquí se aumenta muchísimas veces de tamaño él toma la foto que se le entrega a la persona que ahorita lo vamos a ver en cómo se le entrega a la persona y esto es lo que nos va a permitir ya definir si el paciente necesita o no una biopsia entonces él detecta esto y el paso siguiente es la biopsia en los pacientes ¿cómo sigue el proceso preventivo diagnóstico? si realmente hay que recordar que el cuello uterino está en el fondo de la vagina está más o menos a unos 12 o 15 centímetros de profundidad que es donde alcanza llegar el espéculo visualmente al ojo como lo llaman los americanos hay Nike o sea el ojo solamente a simple ojo no se pueden detectar estas lesiones como explica el doctor Rojas son lesiones muy pequeñas y cuando aplicamos el ácido acético ellas se hacen visibles pero necesitan un proceso de magnificación para no poder hacer el diagnóstico y ya tomar la decisión si toca tomar una microbióxia o algo para el estudio de histopatología que es fundamental también de la mano que siempre estamos con el doctor Cardona en estos procesos diagnósticos le cuento doctor que en una época estuve trabajando con un laboratorio obviamente por ética pues no voy a decir quién pero todas las muestras que tomaba me las reportaban como cervicitis crónica sospechas de lesiones de virus de papiloma humano y me las reportaban es un laboratorio muy reconocido todas como cervicitis crónica pocas veces detectaban el virus de papiloma humano pero ya en la medida que comencé a trabajar con el doctor Cardona las muestras que les mando pues rara vez me dice que hay una cervicitis crónica y la mayoría son detectadas como virus o lesiones causadas por el virus del papiloma humano en realidad el avance vemos ahí como como la huella digital del doctor Rojas aparece totalmente magnificada casi que se puede dibujar es por la capacidad de resolución tanto el equipo la cámara como el monitor deben de tener una muy buena resolución para llegar a un muy buen diagnóstico entonces ¿por qué yo quiero insistir en este examen hoy? porque ya evolucionemos mujeres hagas en respetar exijan es que esto no le cuesta mayor patlática a una EPS y por esos métodos diagnósticos se nos están pasando muchas cosas no es que si la cetología sale mala entonces le hacemos la colposcopia entonces vuelva otra cita la incomodidad del examen ginecológico cuando esto hay entrenamiento digamos que Alejandro estaba hablando hoy en representación de todos los ginecólogos de Colombia porque eso es lo que yo hago en televisión yo no puedo invitar dos mil ginecólogos invito a un ginecólogo que estudió los dos mil ginecólogos para que hablemos y hagamos equipo pero esto es para que se lo hagan en Colombia y las personas que lo ven en otros países la citología es importante sí es necesaria sí hay que hacerla sí es incompleta sí hay que ir un poco más allá entonces como él dice se le aplica unas sustancias especiales se mira con este video colposcopio con este gran microscopio se ven como si se ven estas huellas digitales como dice el que se pueden hasta dibujar que es un mapa que uno tiene celular en los dedos imagínense lo que estamos viendo nosotros en el cuello del útero de las mujeres y entonces de ahí ya continúa por eso tenemos un patólogo en nuestro parque médico porque Alejandro hace la biopsia se le pasa al patólogo y en tres o cuatro días la persona hasta por internet por su email se le manda el resultado y ya uno puede continuar el tratamiento esto se llama prevención esto es lo que deben de hacer todas las mujeres estamos estamos aras estamos en aras de nosotros seguir haciendo procesos preventivos porque miren lo que estamos encontrando por ejemplo paciente de 42 años con dos embarazos con dos partos ciclos menstruales normales estos son casos clínicos que llegan acá viene a consulta ginecológica por el paquete de examen preventivo por dolor en la mama derecha se le realiza una colposcopia y salió normal su ecografía mamaria normal pero se le hizo una ecografía transvaginal que es el otro examen que continúa en el paquete preventivo y se le encontró un quiste complejo de ovario derecho de 37 milímetros se ordena un examen en sangre que se llama marcador tumoral CA 125 ahora este es el caso clínico las preguntas para Alejandro ¿por qué la paciente no tiene síntomas relacionados con el ovario? si quise traer este caso que parece ser muy sencillo paciente consulta es por un dolor en el seno pero en realidad le encontramos una lesión en el ovario y así es la medicina el paciente yo digo gracias a Dios le dolió el seno porque si no le hubiera dolido el seno la paciente no hubiera consultado no hubiera consultado entonces no hubiéramos hecho el diagnóstico y vemos como entonces a pesar de que el ovario es el que está enfermo no le está doliendo entonces eso es lo importante del diagnóstico la paciente viene por dolor en el seno pero en realidad el seno está sano la ecografía está sana era una ligera congestión en el seno pero fue el que la hizo consultar si no hubiera tenido su dolor en el seno nos quedamos un diagnóstico rápido y oportuno del ovario es un quiste complejo es un quiste que tiene septos o sea es un tumor prácticamente lo que ella tiene en el ovario y lo pudimos detectar muy a tiempo teniendo cero síntomas no le dolía la pelvis no tenía sangrados no tenía flujos no tenía molestias con las relaciones no le dolía cuando ovulaba ningún síntoma y pudimos realizar un diagnóstico de un tumor de ovario y muchos se preguntarán ¿por qué en estos pacientes la citología sale normal? exacto para las mujeres ir a la citología es como quien dice yo voy a un examen para que me revisen mi parte mi aparato reproductor mi aparato genital y reproductor ese es como el concepto eso es lo que yo entiendo de lo que la paciente entiende por citología y en realidad si le preguntamos a un médico ¿para qué es la citología? él va a decir es para la prevención oportuna de cáncer de cuello uterino son dos conceptos muy diferentes el creer que a mí me están examinando toda pero realmente para el médico es solamente una pequeña punta del iceberg que es el examen de cuello uterino y en esto y solamente en esto en el cuello uterino la citología se queda supremamente corta porque la sensibilidad es país del 30 40% ¿qué quiere decir? que de 100 mujeres que tienen lesiones por virus de papiloma humano que tienen riesgo de cáncer de cuello uterino la citología solamente detecta 30 quiere decir que 70 se van con la citología normal para la casa la guardan en su nochero y en realidad están enfermas esa es mi lucha con la citología ¿y por qué se habla de quiste complejo? ¿por qué es un quiste complejo? los quistes sencillos es como una bolsita llena de agua que en cualquier momento se puede romper la cápsula es muy delgada es una bolsita que se rompe y no pasa nada o permanece un tiempo pero si esa bolsita internamente aparte de líquido tiene nódulos sólidos o sea masa tumoral o tiene septos son pequeñas membranas internas ya se hace compleja y esto lo clasifica y lo pone en mayor riesgo de llegar a ser un cáncer del ovario ¿y cuál puede ser esa posibilidad de tener cáncer? porque muchas personas dicen bueno tengo quiste tengo un problema en los ovarios pero muchos piensan es en el cáncer exacto gracias a Dios la gran mayoría de los quistes son benignos los clasificamos desde el punto de vista ecográfico si son septados si son complejos si tienen masas tumorales no solamente quería de pronto hacer alguna algún énfasis sobre la ecografía tras vaginal recordemos que en el momento que la paciente viene para la citología esto lleva pues un protector ya como un condón se introduce en la vagina y con esto no es doloroso viene pues digamos que la longitud es para que se adecue a todas las profundidades de la vagina o sea si la vagina es muy corta solamente va a entrar 5 o 6 centímetros el examen no es doloroso y con este examen vamos a poder evaluar los ovarios pero en este caso que hay lesiones tumorales también podemos asociar el Doppler o sea ya la ecografía que es en blanco y negro pasa a un estado a color que es el Doppler y va a medir los flujos que se van a mover en el ovario y ya hemos podido detectar lesiones muy rápidas muy tempranas gracias al Doppler o sea no solamente dimos el paso en el examen ginecológico con ecografía tras vaginal sino que el Doppler ya nos ha abierto otras puertas y otras nos detecta más fácilmente lesiones importantes y también nos descarta otras para no hacer intervenciones innecesarias es muy importante que aquellas personas que están refiriendo al famoso dolor del colon porque nos llegan acá y nos dicen no doctor es que yo tengo un problema del colon porque me duele acá y siempre lo refieren como al lado de la ingle en cualquiera de los dos lados en la consulta traten que les hagan una ecografía tras vaginal porque la sintomatología de ovario puede ser confundida con una sintomatología de colon y quien define eso o la colonoscopia o la ecografía tras vaginal en otras palabras no no podemos seguir como ahí mirando que será sin tener un diagnóstico la finalidad de hoy con este programa es por favor el examen de laboratorio es la ayuda que nosotros tenemos para poder decirle a un paciente que es lo que tiene vamos a ir a este corte de comerciales y continuaremos con otros casos clínicos que nos llegan a nuestro parque médico en la pradera en dos quebradas ya regresamos continuando con los casos clínicos esta es una paciente de 35 años con tres embarazos y tres partos con un antecedente de biopsia de cervis es decir del cuello del útero que es el cervis hace cuatro años y refiere que le salía bien la paciente que viene planificando 10 años con la pila de leonor gestrel la ha tolerado bien ahora desea la ligadura de trompas los ciclos están muy regulares a veces dolor pélvico con la menstruación la fecha del último ciclo hace 14 esa es la fecha del último ciclo esta ya vamos a ponerle los ojos al doctor Alejandro acá la última citología fue hace 18 meses y salió inflamatoria llegan muchas citologías inflamatorias pero es que inflamatoria es un libro entero de medicina entonces realmente ahí no dice nada una citología inflamatoria pues sí que está inflamada pero a uno se le puede inflamar por 100 cosas entonces ahí es donde yo le digo a mí me duele yo no es tomarme un analgésico es porque me duele la citología está inflamada pues tengo el colposcopio porque está inflamada hay que mirar y eso fue hace 18 meses la paciente pasa al examen se le toma la muestra para la citología en fase líquida y luego la colposcopia o videocolposcopia se evidencia una placa blanca periorificiaria se decide tomar una microbiopsia en la ecografía transvaginal se evidenció un nódulo compatible con leiomioma de 14 milímetros miren la patología que empieza a aparecer en la persona a la semana llega la patología hecha por el doctor José Luis Cardona que es el patólogo que nos apoya en el parque médico y se confirmó una lesión de bajo grado por el virus del papiloma humano ahora esto es lo que sale del consultorio yo sé que a muchos de ustedes les surgen muchas preguntas como a nosotros también y una es ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de los métodos o implantes hormonales para planificación? vamos a hablar de todo el caso clínica de ella ya venía con una pila de planificación que llevaba hace 10 años bueno definitivamente la planificación familiar llegó para quedarse los métodos de los cuales tenemos ahora la mayoría son muy buenos son excelentes que va desde el dispositivo intrauterino que va desde los manejos hormonales y la pila en sí es muy buena ¿en qué sentido? en que pues es muy difícil yo no he visto una paciente que había quedado en embarazo teniendo la pila la mayoría no tienen síntomas así importantes hay algunas que no los toleran bien son aquellas que comienzan a tener irregularidades del ciclo hay algunas que pueden tener ganancia de peso obviamente las pacientes deben de ser ilustradas en el momento de la consulta para cuidarse de las harinas de las grasas del dulce cuando están utilizando estos métodos hormonales y esta paciente después de haberlo tolerado muy bien un tiempo pues llega un momento en que el cuerpo comienza a decir no quiero más este método y comienza a tener hemorragias y a tener molestias y la misma hemorragia como no son menstruaciones normales la menstruación normal no coagula pero el sangrado anormal coagula forma coágulos entonces se hace un pequeño coágulo en el útero entonces la señora siente todo un cólico en el momento que dice que tiene la menstruación y en realidad lo que tiene es un sangrado anormal entonces esto es lo que se está presentando en esta paciente presenta sangrado pero no es menstruación es una sangre que coagula y forma coágulo y le genera un cólico y entonces muchas dicen pues de uno tener la pila 10 años es mejor la ligadura hablemos un poco como método de planificación y si es absolutamente seguro la ligadura si lo primero es el tiempo el tiempo de planificación hormonal yo pienso que no se ha dicho la última palabra pero es muy prudente no pasar de 10 años en planificación hormonal ya sea pastas ya sea inyecciones o ya sea pila pasar los 10 años es ya pasar un punto donde la medicina todavía no ha dado la última palabra entonces se debe parar ahí y utilizar otro tipo de métodos y es segura la ligadura de trompas la ligadura de trompas es muy segura pero todo en medicina puede tener su punto de falla nunca siempre que hablamos sobre el ser humano nunca podemos hablar del 100% entonces en ligadura tampoco podemos hablar del 100% una de cada 800 mujeres puede hacer recanalización la trompa es un tubo y cuando cicatriza no cicatriza como las otras cicatrizas que son normales sino que intenta hacer tubo entonces un tubo puede cicatrizar y hacer un pequeño microtubo y por ese microtubo cierto que se llama fístula puede pasar un espermatozoide y fecundar un óvulo entonces una en 800 puede tener falla es muy segura pero nunca es 100% y muchas finalmente así como la señora tuvo 10 años el implante otras ya tienen la ligadura y de pronto toman la decisión de volverla a reparar para volver a quedar en embarazo es factible la recanalización de trompas es un procedimiento que es muy válido en la actualidad inclusive lo estamos realizando por video la paroscopia sin tener que abrir todo el abdomen sino solamente con cámara de video y unas pequeñas pinzas un procedimiento de más o menos dos horas dos horas y media y tiene un chance de oportunidad que puede superar en algunas pacientes si se escogen bien por edad por el tiempo que lleve de la ligadura de trompas puede alcanzar el 70 o el 75% de éxito y en la ecografía trasvaginal a ella le salía un leyomioma hablemos un poco que es leyomioma si es el mismo mioma y por qué en ella era asintomático bueno la verdad es que los leyomiomas pueden aparecer en muchísimas mujeres después de los 35 años 30, 35 años a veces hay el antecedente familiar de que la mamá tuvo miomas y los miomas pues es todo una infinidad nos podríamos quedar dos o tres días hablando de miomas porque van a depender del tamaño de la localización en este caso era un mioma pequeño cierto que estaba lejos del endometrio no le producía el sangrado el sangrado era generado por el método de planificación pero en algunas mujeres estos miomas pequeños si están muy cercanos al endometrio pueden causar cólico y sangrado o sea en sí no están relacionados con cáncer en sí un mioma no va a llevar a la muerte a una mujer pero la calidad de vida si le produce sangrado y cólico si se la va a alterar tremendamente y ella se le encontró el virus del papiloma humano es asintomático puede presentar alguna manifestación clínica que una paciente diga voy a consultar porque de pronto puedo estar haciendo un virus del papiloma entonces vemos como en esta paciente no había ningún síntoma relacionado con el virus del papiloma humano tenía un sangrado que era generado por una atrofia secundaria al tratamiento hormonal entonces por eso es importante estos casos clínicos porque los pacientes vienen por otra cosa una señora podrá venir porque le duele un seno porque le duele un ovario pero al final le podremos encontrar algo que no estaba relacionado pero que le puede salvar en un momento la vida o por lo menos le puede ahorrar problemas más adelante tratamientos muy invasivos tratamientos como radioterapia quimioterapia que alteran tanto la calidad de vida que alteran inclusive la armonía en pareja y todo porque alteran supremamente la sexualidad entonces con exámenes que son digamos simples sencillos a la luz de la tecnología de hoy pero podemos llegar a ellos en una forma temprana y hacer unos tratamientos que hacen que la mujer quede en toda una perfección en la parte genital y porque el virus del papiloma es capaz de causar un cáncer el virus del papiloma lo podríamos similar como a los virus que se nos meten a los computadores el virus es capaz de entrar al disco duro de la célula al núcleo de la célula donde está toda la información donde dice que la célula se debe recambiar cada 20 días o cada mes donde dice que la célula debe producir tanta cantidad de proteínas donde dice que la célula se debe morir a los 3 meses entonces el virus se apodera de esa información y comienza en lo que es la célula la pone a multiplicar muy rápido y no da tiempo de hacer reparaciones en el ADN cuando no hace reparación la célula internamente hace equivocaciones y esas equivocaciones del ADN que es la parte fundamental de la célula la puede llevar a estados cancerosos o sea la célula comienza a multiplicarse en forma desordenada y ya cuando pierde el control aparece el cáncer vamos a ver otro caso clínico y miren la importancia de la edad porque entonces las personas dicen yo voy a ir a una citología colposcopia videocolposcopia ecografía trasvaginal cita con el ginecólogo porque yo ya he tenido hijos porque ya tengo determinada edad pero este es el caso de una paciente de 19 años universitaria que no tiene hijos que planificaba con píldoras viene por presentar flujo blanquecino y grumoso a veces con piquiña o prurito desde hace dos meses ella pasa al examen se le coloca el espéculo se toma la citología como se toma de rutina se aplica el ácido acético en el cuello uterino para poder utilizar la videocolposcopia que se necesita un pigmento especial para hacer este examen que no duele porque muchas dicen que la videocolposcopia será que duele o no esto no duele y se observa en la cámara donde ustedes veían ahora los dedos míos una lesión blanca engrosada con algunos vasos atípicos es muy importante cuando ellos yo con el doctor Alejandro veo muchos pacientes acá y él me dice mire los vasos mire la circulación que tiene como la respuesta del cuerpo tratando de defenderse a ver qué hace con esas lesiones y se observan esos vasos atípicos se sospecha de inmediato en una lesión de alto grado por el virus del papiloma humano en estas sospechas él no se puede quedar con la sospecha ahí es donde hay que al paso siguiente hacer la biopsia en ese mismo acto de consulta se envía la muestra al laboratorio clínico de patología y a la semana llega el resultado confirmando una lesión escamosa intraepitelial de alto grado causada por el virus del papiloma expliquémosle este diagnóstico a los televidentes si en realidad pues estos son casos y no es así son casos aislados con frecuencia vemos niñas de 16 17 18 años esta paciente tiene 19 años miremos los síntomas por los cuales vienen uno pensaría y muchas veces cuando llegan a una consulta que es rápida que no se hacen los exámenes el médico puede pensar que son hongos y perfectamente se va con una formulación para unos honguitos un clotrimazol unos óvulos y se pierde el diagnóstico se pierde el diagnóstico si esta paciente pasa uno o dos años de no hacerse el diagnóstico casi que se va a un cáncer microinvasor microinvasor y se altera totalmente la calidad de vida puede que la paciente sobreviva a todos los tratamientos pero ese trasegar por esos tratamientos yo no se los deseo a ninguna mujer porque son difíciles y dejan secuelas pero bueno ya estando en ese punto o son las secuelas o es la vida ya pensando directamente en este caso hay algunas mujeres que son muy susceptibles al virus el virus entra las ataca hay diferentes cepas de virus lo más probable es que este paciente maneja un virus de alta virulencia un virus de alto grado y si no hubiera pasado por el sistema de la videocitología no hubiéramos hecho el diagnóstico la citología convencional realizada acá realizada con todo el procedimiento de buena práctica salió normal se llama negativa salió normal cuando tenía una lesión de alto grado entonces llamamos la atención a las niñas de estas edades entre los 16 y 17 hasta los 25 años que a veces son un poquito relajadas a que vengan y se hagan el examen completo si su citología con la videocolposcopia para hacer un manejo totalmente preventivo y porque en ella con una edad tan corta fue tan agresivo este virus del papiloma no se sabe no se sabe por qué en la mujer latina todavía no se sabe si es que hay una deficiencia a nivel del sistema inmune esto no sucede esto casi no lo ven en Europa esto casi no lo ven en Estados Unidos lo que llama la atención es que todos los protocolos que manejan los médicos y los ginecólogos vienen de Estados Unidos cuando en realidad ellos no no enfrentan este tipo de patologías todos los días con la intensidad que nosotros las lo afrontamos rara vez ellos van a ver una paciente de 19 años en este en este estado si y bueno y digo este estado en la parte del cuello porque cuando uno la ve la ve perfectamente de salud rosadita total nadie va a sospechar que esa niña está al borde de un cáncer de cuello uterino y uno pensaría como dice usted que es un hongo y listo cuando una mujer debe iniciar entonces las citologías con colposcopia la misma los mismos procedimientos nos van dando la respuesta si estamos encontrando lesiones de alto grado niñas de 16 17 años en el programa pasado hablábamos de un caso de una niña de 16 años que tenía una lesión de alto grado pues los exámenes no lo dicen entonces la mujer inicia su vida sexual y al año se debe estar realizando su primer citología ¿su pareja debe hacerse algún examen? esto es toda una discusión con los hombres cuando aparecen las lesiones por el virus del papiloma humano prácticamente hay tres casos siempre les digo a las pacientes que cuando el hombre maneja como una pseudo virginidad que el prepucio no baja bien o sea que la cabeza del pene el glande no se expone en todo su 100% cuando está presentando el hombre frecuentemente fisuras en el pene en el momento de las relaciones o nota como un engrosamiento localizado en la parte de la mucosa de la piel del pene debe consultar o si tiene verrugas esos son los típicos casos ya si una mujer está presentando lesiones a repetición pues obviamente el hombre debe pasar a la urología pero debe ser un neurólogo que haga peneoscopia no todos utilizan esta técnica o tienen o tienen en su consultorio un aparatu una cámara de esta si le aplican también el ácido acético y pueden hacer la peneoscopia una de las finalidades que hemos querido nosotros buscar conformar este equipo interdisciplinario en nuestro parque médico de 21 profesionales es poder hacer diagnósticos preventivos más que tratar enfermos nosotros queremos es hacer prevención y por eso ante el tema que acaba de tocar el doctor Alejandro Mejía hemos hecho equipo con un urologo y entonces estamos haciendo un paquete urológico donde a los hombres por ejemplo se les hace la ecografía pélvica en laboratorio clínico se les hace el antígeno prostático la creatinina y el parcial de orina y se hace la cita con el urologo y esto es algo que ustedes deberían aprovechar y darle ese regalo a sus esposos para que así como estamos hablando hoy del paquete preventivo para la mujer pues hagamos el paquete preventivo para el hombre y no dejemos que en estos casos así como ustedes cuidan tanto la matriz el hombre cuide la próstata y no sigamos recibiendo cánceres que pudieron haber sido detectados con un buen examen diagnóstico preventivo urológico y muchas personas finalmente se preguntarán si entonces con el caso de esta niña de 19 años la vacuna del virus del papiloma si ya sirve si no si se puede aplicar si tiene efectos o no bueno en realidad en este caso por ejemplo que la paciente se la quiera colocar no hay ningún inconveniente digamos no hay una contraindicación absoluta pero ella de seguir los lineamientos de tratamiento convencional digamos que le va a servir a largo plazo pero no le va a servir para la lesión que tiene en el momento o sea ¿cuál es la dificultad que yo veo? que las niñas cuando ya han iniciado su vida sexual y ya se vacunan digamos a los 17 18 19 años inclusive más hay una hay una falsa sensación de que no yo ya estoy vacunada a mí ya eso no me da entonces ya no vengo entonces ya me hago las citologías cada 3 o cada 5 años ese es un grave error ese es el problema que yo le veo si incluso las pacientes las niñas que se vacunaron de 9 y 10 años tendrán que venir a los estudios lo que llama el cribado citológico a los estudios citológicos y a todo este protocolo porque pues el virus del papiloma humano solamente es una una de las situaciones que se nos puede presentar hay muchas más lesiones que podemos llegar a tener en una mujer en su aparato reproductor y dentro de esa evaluación integral ya terminando y en dejar otro programa detrás del doctor Alejandro tenemos un equipo que es el ecógrafo de última tecnología para estudio de mama porque a las pacientes cuando vienen al paquete ginecológico se les insinúa se les ofrece se les habla de este método diagnóstico que es muy importante y que da para un programa entero para hablar de todas las lesiones de mama porque en el examen ginecológico se incluye también la posibilidad que la persona elija hacerse este examen que también sale en un costo muy económico porque queremos detectar precozmente todo tipo de lesión mamaria brevemente doctor Alejandro porque esto va para un programa el examen de ecografía de mama si lo importante de este examen es que se puede realizar a mujeres jóvenes es un examen que no produce radiación no es doloroso este transductor es solamente para mama y solamente para tejidos blandos se coloca y se hace un recorrido con el gel se miran todos los cuatro cuadrantes y vamos a poder observar todos los planos desde la piel hasta el plano muscular el plano glandular y el plano donde hay tejido fibroso podemos discriminar todo esto lo importante de esto es que es de alta resolución podemos distinguir lesiones por ejemplo dilataciones de conductos que tienen el grosor de un de un alfiler de ese grosor podemos detectar conductos dilatados o sea que la capacidad de detección es grandísima y lo otro es que cuando encontramos una masa sospechosa que no sabemos si es benigno si es maligna entonces contamos con la elastografía elastografía que es un concepto que a veces a veces hay médicos que todavía ni lo conocen por lo que es nuevo y también el estudio Doppler la elastografía nos mira que tan elástica o que tan dura es la lesión porque los tejidos tumorales son inelásticos y son muy duros son como leñosos y son muy vascularizados por eso el Doppler que nos determina todas todas estas cualidades entonces lo importante de la tecnología es que la tecnología está avanzando hay que tener los equipos más nuevos y más dinámicos para poder hacer unos diagnósticos muy precisos y eso es lo que le estamos ofreciendo a los pacientes acá en el parque médico y el teléfono para que ustedes puedan resolver todas las inquietudes con el doctor Alejandro Mejía esto queda ubicado a media cuadra de la iglesia de la pradera en dos quebradas el teléfono es 330-3975 el 330-7104 y también pueden tener este número celular para que tengan contacto directo con el doctor Alejandro y todo su equipo celular 320-632-0954 320-632-0954 doctor Alejandro muchas gracias por estar con nosotros en este espacio doctor muchas gracias por invitarme a su programa y a las personas para que tengan toda esta parte didáctica de la ginecología y a todos ustedes no olviden que estos programas que han grabado en youtube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno Conexión Vital un encuentro diario con la salud una cita armoniosa con el mundo conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida y también con la salud .